Listo. De todas formas, muchas gracias de nuevo por invitarme a hablar aquí. La charla tiene este título porque yo hice la tesis doctoral en lentes gravitacionales, pero el estudio de los exoplanetas me ha fascinado desde siempre. Así que esto es una forma de combinar ambas cosas y es un tema que me resulta muy interesante desde hace tiempo. Porque, veamos, cuando se detecta o se descubre algún... Siempre vemos imágenes como estas, que nos muestran el planeta en sí, en su sistema solar, con sus propiedades de la superficie y todo. Pero todo esto son siempre mentiras, son representaciones artísticas tratando de imaginar cómo sería lo poco que sabemos del planeta. Porque en la mayoría de ocasiones lo que vemos es el brillo de la estrella y a lo mejor el planeta ha pasado por delante y nos ha quitado parte de la luz. Entonces, la cantidad de luz que ha ocultado nos da el diámetro del planeta comparado con el de su estrella. También podemos ver a veces que la velocidad de la estrella hacia nosotros cambia, porque a lo mejor hay un planeta y por su gravedad, por acción-reacción, mueve la estrella y su movimiento lo podemos medir. De algunos planetas podemos conocer un poco de su atmósfera, porque parte de la luz de su estrella pasa por la atmósfera del planeta y después nos llega a nosotros. Y los gases de la atmósfera han absorbido... Las moléculas han absorbido alguna parte del espectro de la luz. Pero en la general, los planetas en sí no los vemos. Solo en algunas ocasiones, en planetas que están muy lejos de su estrella y son muy jóvenes, así que brillan en el infrarrojo, si tapamos la luz de la estrella con un instrumento que se llama un coronógrafo, podemos ver los planetas en sí con la luz o reflejada de la estrella o emitiendo luz propia en el infrarrojo, porque todavía están formándose aún. Aquí podemos ver la escala. Estas son 20 unidades astronómicas. Y una unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol, 150 millones de kilómetros. Así que estos son planetas muy lejanos. Neptuno está a unas 30 unidades astronómicas del Sol. Esto está incluso más allá. Y en esos casos sí que vemos el planeta, pero no vemos ningún detalle de su superficie. De hecho, el planeta es mucho más pequeño que este punto. ¿Qué sucede? Que los telescopios que tenemos no son suficientemente grandes. O sea, cuando observamos luz con un telescopio, el punto más pequeño que podemos ver depende del tamaño del espejo de ese telescopio. Esto es por el fenómeno de la difracción, que en física nos subiréis a algún curso si no lo habéis estudiado ya. Entonces, según estos anillos que se forman, si el espejo es circular, el espaciado entre sí es mayor o menor. O sea, cuanto más grande el telescopio, más pequeño el tamaño de estos discos y más pequeño el detalle que podemos distinguir en una imagen. Por ejemplo, si se apunta hacia la Tierra, con un telescopio pequeño se verá muy borrosa, con el telescopio más grande se verá más nitido. Entonces, construir espejos muy grandes conlleva un problema tecnológico si tiene que ser de kilómetros de tamaño. Así que una cosa que se hace es construir varios telescopios y combinar su señal haciendo interferometría. Esto se usa sobre todo en radiotelescopios porque es más fácil almacenar. Necesitamos no solamente la intensidad que reciba cada telescopio, sino la fase de su luz. Entonces, si ponemos dos en una dirección, veremos en esa orientación una resolución mayor. Entonces, para completar una imagen así como la de la Tierra, habría que poner muchos telescopios en muchas direcciones diferentes, a diferentes distancias, para ver todo el detalle. ¿Qué sucede? Que si queremos usar esto para ver un planeta en torno a otra estrella, para un planeta que esté en torno a 10 o 100 años luz, ya necesitamos que el telescopio, o bien la red de telescopios, tenga miles de kilómetros de tamaño. Entonces, un telescopio de un espejo de miles de tamaño no sabemos construirlo. Y si queremos hacer interferometría con varios telescopios más pequeños situados a esas distancias, van a tener que estar con una posición relativa controlada a milésimas de milímetros de precisión. Entonces, eso tampoco sabemos hacerlo. Así que de momento, ver una imagen así de un planeta en torno a otra estrella, a estas distancias, es imposible. No obstante, para la hora de concentrar la luz, aparte de telescopios, tenemos una ayuda de la propia relatividad general. Esta la propuso Albert Einstein a principios del siglo XX y en ella la gravedad es una curvatura del espacio-tiempo. Entonces, la luz, al viajar, sigue esta curvatura y aunque para ella misma sea recta la distancia recorrida, en el espacio solamente vemos la luz como se curva. Y esto se usó en 1919 para comprobar la relatividad general. Esto es una fotografía de un eclipse de Sol y aquí están marcadas las posiciones de varias estrellas. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando se observa esa parte del cielo, cuando está el Sol y cuando el Sol está al otro lado, las posiciones de las estrellas no son las mismas porque la gravedad solar las ha desviado. Entonces, el Sol puede concentrar la luz de lo que tiene detrás y puede usarse como telescopio. El efecto de lente gravitacional se puede ver de forma aproximada con una copa, con el pie de una copa. Y aquí básicamente tengo una lucecita verde detrás y si ponemos el pie se ven como dos puntos de luz, pero si lo alineamos exactamente se ve prácticamente en todas direcciones. La desviación de la luz, si logramos que sea la misma en todas direcciones, se ve un círculo que se llama un anillo de Einstein. Y podemos ver, claro, si antes recibíamos un poquito de luz por aquí y otro por aquí, si hacemos coincidir exactamente la luz de detrás con la cámara, la magnificación del brillo es muy alta. Entonces, usando el Sol, podríamos concentrar la luz de un planeta detrás, recibir muchísima más luz de la que recibiríamos de otra forma, y se podría estudiar más en detalle, por ejemplo, en un espectro, recibiríamos más cantidad de luz que estudiar. Bueno, lentes gravitacionales hemos visto muchas en el universo, en fotografías de galaxias sobre todo, porque el Sol brilla mucho y cuesta mucho estudiarlo. Pero con galaxias vemos esto de forma bastante rutinaria. Aquí es una galaxia elíptica y detrás tenía una galaxia espiral que ha coincidido perfectamente el centro de una con el de otra y vemos cómo se ha formado el anillo de Einstein. Entonces, con el Sol, ¿qué sucede? Tenemos, primero el Sol es opaco, entonces la luz que venga detrás directamente no la vamos a ver. La luz que pase rasante se desviará a una cierta distancia, o sea, a un cierto ángulo, y para formar el anillo, lo que venga por aquí y lo que venga por aquí se cruzará a esta distancia. ¿Qué pasa? Que lo que pase un poco más lejos se desviará un poco menos y se cruzará un poco más allá. Entonces, siempre tenemos luz del sistema extroplanetario que se va a cruzar en alguna distancia. O sea, si mandamos una misión que se vaya alejando del Sol, no hace falta pararla en una distancia concreta. La sonda puede seguir alejándose y de hecho, cuanto más se aleje, la luz que pase, que se concentre por la gravedad del Sol, pasará cada vez más lejos del Sol. Entonces, el Sol molestará menos cuanto más lejos pongamos esta misión espacial. Entonces, la idea sería, tenemos un planeta distante, tenemos el Sol aquí, y ponemos el telescopio en el otro lado, y analizaríamos el anillo de Einstein del extroplaneta. Pero claro, no es todo tan sencillo. O sea, querríamos ver... Esto es una representación artística que hice yo mismo. No se vería tan claro, pero la idea general es esta. Tenemos el extroplaneta aquí, el Sol con su corona y tal, estaría molestando. Habría que taparlo con un coronógrafo también. Y a ver si podemos reconstruir, a partir de este anillo de Einstein, la imagen del planeta. Bueno, entonces, ¿a qué distancia hay que poner? No podemos estar más cerca de aquí, porque el anillo de Einstein no se forma fuera del Sol. Tenemos que estar de aquí en adelante, para poder ver esa luz desde el planeta. ¿Qué sucede? Que la desviación de la luz por parte del Sol es tan pequeña, es 1,75 segundos de arco. O sea, 0,0005 grados de desviación. Y cuanto más lejos, menos desviación aún. Para hacer el cálculo, viendo cuándo se cruza algo desviado tan poquito, resulta que la distancia son más de 550 unidades astronómicas. ¿Qué sucede? Tenemos que tapar el Sol. Tenemos que tapar el brillo del Sol y también de la corona. Así que mejor que esté más lejos aún este anillo de Einstein. Entonces hay que ir a 650 unidades astronómicas o más. Aquí tenemos un diagrama. Esto es ahorita en el Tuno, a 30 solamente. Y habría que irse a esa distancia. La Voyager 1 está a unas 160 unidades astronómicas y le ha llevado 45 años recorrer esa distancia. Entonces, en principio, si hacemos lo mismo que con las Voyager, va a llevar siglos llegar hasta allí. Aquí es donde entra... O sea, hay conceptos probando distintas tecnologías de propulsión para ver cómo podríamos llegar allí antes. Y en los últimos años se ha ido desarrollando toda la técnica bastante más porque está esta organización que es la Oficina de Conceptos Avanzados e Innovadores de la NASA. Esa institución se dedica a financiar el estudio de ideas que a priori son muy interesantes pero podrían ser complicadas de realizar. Y con ese dinero se hacen estudios para ver cómo hacer que sean realmente factibles. O sea, para estudiar todas las tareas necesarias para llevarlas a cabo. Entonces, uno de estos estudios se está dedicando a este problema y parece que lo óptimo sería usar velas solares para llegar a esa distancia. Esta es una de ejemplo. Bueno, con velas solares se podría llegar a una velocidad de unas 20 unidades astronómicas por año. De modo que en unos 25 años ya tenemos la distancia suficiente para empezar estas observaciones. El problema para poder acelerar con solamente la luz del Sol a esas velocidades tan altas la sonda o sea, la admisión no puede tener más de 20 kilos de masa. La fuerza es masa por aceleración para una misma fuerza cuanto menos la masa más aceleración tenemos. Y esto se conseguiría con una vela de más de 3.000 metros cuadrados de tamaño. Con menos no será tan rápida. Entonces, esta vela de aquí era de la misión NEA Scout que lamentablemente se lanzó a finales del año pasado y se perdió contacto. Esta iba a estudiar asteroides cercanos usando la luz del Sol para navegar. Esta tiene unos 85 metros cuadrados nada más. O sea, más de 3.000 metros cuadrados es un tamaño mayor al de todos los paneles solares de la Estación Espacial Internacional que es enorme. Pero no está tan lejos esta tecnología. En 2025 en principio se lanzará una sonda llamada Solar Cruiser que tendrá una vela de 1.653 metros cuadrados. La sonda todavía pesará unos 100 kilos. O sea, todavía hay que llegar a menos de 20 kilos y más de 3.000 metros cuadrados con las zanas y está dando pasos. Entonces, esta vela para conseguir esa aceleración hay que acercarse a menos de una unidad astronómica del Sol para que la luz solar sea suficiente para que las velocidades están altas de la misión. Aquí hay que decir lanzar cosas al Sol es muy complicado porque la Tierra viaja a 30 kilómetros por segundo y para caer hacia el Sol hay que acelerar 30 kilómetros por segundo en dirección opuesta a la órbita terrestre. ¿Qué pasa? Que como tenemos las velas solares podemos usar la luz del Sol para frenarnos también y llegar hacia el Sol sin necesidad de una cantidad de combustible tremenda. Entonces, con las velas solares en torno a un año de viaje estaríamos ya a la distancia suficiente para que la luz sea tan intensa que podamos llegar a la aceleración que necesitamos pero la contrapartida es que la sonda, la vela va a tener que soportar más de 500 grados Celsius de temperatura. o sea, una misión de menos de 20 kilos una vela de 3.000 metros cuadrados o más con todo el instrumento necesario para hacer el telescopio y todos los sistemas y además tiene que resistir 500 grados de temperatura. Esos son los requisitos de la misión. Pero bueno, esta gente se puso a estudiar el problema y se plantearon bueno, primero podemos mandar muchas que sean pequeñas en vez de una sola y así tendremos más posibilidades. Luego, las velas solares resulta que si tenemos una vela cuadrada de 3.000 metros cuadrados y queremos hacer una trayectoria tan precisa para que llegue exactamente a coincidir con el eje óptico con el extroplaneta que queremos estudiar va a haber que maniobrar. Va a haber que hacer esta maniobra de forma muy controlada. Entonces, una vela solar cuadrada con la masa en el centro eso va a costar mucho orientarlo y además a lo mejor si se orienta si se cambia la orientación así puede empezar a dar vueltas a ver si misma va a ser complicado. Entonces, se propusieron que a lo mejor habría que hacer velas que fueran más lindales se ponen varias en torno a una estructura de este tipo y cada una se podría orientar para entre todas ir orientando la trayectoria y hacer todo mucho más preciso. Entonces, aquí lo ponen con Júpiter pero sería antes cuando ya la luz del Sol no sea suficiente para maniobrar esas velas se desecharán pero en principio desde el Sol hasta la órbita de la Tierra o Marte va a poder estar afinando la trayectoria con las velas orientándose para poder luego con más precisiones hacia el punto que necesita. y una vez lleguen a sus 550 unidades astronómicas o 600 o más ya desplegarían el telescopio hacia el Sol para hacer las excepciones. Otro diseño alternativo de las velas sería este que es de otra compañía diferente pero de las velas que tenemos que estamos como los barcos que tienen varias en fila pero claro nos alejamos del Sol lo suficiente para que ya la luz solar no puede impulsarlo y entonces tenemos espera ah sí aparte de el tema de la luz solar va a haber que seguir maniobrando porque esto se verá en una región de unos un kilómetro y pico de ancho a más de 600 unidades astronómicas del Sol o sea hay que al final recrear lo suficiente para que a 650 unidades astronómicas del centro del sistema solar estemos en una región del tamaño de un kilómetro y pico para poder ver el exoplaneta ampliado así así que va a hacer falta maniobrar con otra tecnología habrá que ponerle motores motores significa más combustible a cargar más masa así que lo que habría que usar serán motores iónicos que con la electricidad pueden acelerar núcleos se usan gases nobles que pueden no reaccionar apenas y tienen bastante masa por núcleo y son muy eficientes estos tienen muy poco impulso en la propulsión pero pueden mantenerlo durante mucho tiempo así que es la elección idónea para este tipo de misiones ¿qué sucede? que no es algo que hay que maniobrar para encontrar el punto exacto el sol por el movimiento de los planetas se mueve también esto es desplazamiento del centro de gravedad del sistema solar respecto al sol a lo largo de décadas creo que de 1934 el movimiento de Júpiter y de otros planetas hacen que el sol se desplace de su centro y si el sol se desplaza el eje óptico del sistema que estamos usando como telescopio también se moverá entonces habrá que mandar la trayectoria correcta para que acompañe al movimiento del sol y se mantenga alineado con el sistema extrasalar y si vamos a estudiar un sistema con varios planetas como por ejemplo este de Trappist 1 que está a unos 40 años luz o así aquí tenemos otra vez una representación artística de los planetas claro si son se mueven entre sí se mueven respecto a su estrella para cada planeta también habrá que acompañarlo en su trayectoria respecto si queremos ampliarlo con el sol así que hace falta primero varias ondas para que cada una pueda seguir el planeta que sea va a hacer falta propulsión va a hacer falta sistemas de control todo esto requiere energía y estamos muy lojos de los solares entonces las sondas de espacio profundo lo que usan es el valor térmico de radiosótopos tienen básicamente plutonio que por desintegración radioactiva produce calor entonces este calor se aprovecha para generar electricidad para que funcione la sonda esto se ha usado por ejemplo en la New Horizons que estudió Plutón y más allá esta tiene dos unidades aquí en las misiones Apolo también se llevaron a la luna porque los planes solares en esa época no estaban tan desarrollados se usa en las misiones de Curiosity y Perseverance que ahí podían tener planes solares pero se llenarán de polvo entonces un dispositivo de estos dura más en Saturno se han usado en muchas misiones ¿qué problema tiene esto? que cada unidad pesa 44 kilos entonces no puede usarse una unidad de estas para nuestra sonda por suerte esta organización el NIAC ha financiado otros proyectos que se dedican a estudiar alternativas hay una compañía que ha desarrollado un sistema diferente que consiste en una loseta del tamaño de un teléfono como este que tiene el plutonio en la zona central las baterías se mantenerían calientes por la temperatura de la desinteracción radiactiva y luego se generaría electricidad con eso entonces con muchas losetas de estas si las ponemos en el borde de la nave podremos tener la acción de energía y ya podemos alimentar los motores iónicos y todos los sistemas también proponen que la emisión en vez de tener muchas sondas mira vamos a hacer que las sondas sean ensamblables o sea cada parte de la sonda va a ser un disco de un metro de diámetro y los 20 kilos con la vela solar luego cuando suelten la vela solares tendremos los discos con sus motores que podrán ensamblarse para formar una sonda de 100 kilos que ya tenga el espejo el espejo secundario los sistemas de análisis de datos los sistemas de comunicaciones sistemas de procesamiento sistemas de propulsión etcétera y así con sondas individuales que tengan el tamaño suficiente la masa suficiente para apoderadas una vez hayan pasado la órbita de Marte se podrán unir entre sí y formar nuestra sonda de 100 kilos que ya tendrá todo el sistema necesario para poder estudiar lo que queremos entonces los sistemas pueden distribuirse no hace falta que todos los discos tengan todo y además como así se podrán fabricar en serie podemos lanzar varios conjuntos de esos a la vez y si alguno falla porque al pasar por cerca del sol la temperatura le ha afectado demasiado o hay yo que sé que chocan con un micrometeorito lo que sea puedes con los que queden supervivientes montar sondas funcionales que tengan todos los componentes funcionando en vez de que a una le falla un componente y a otra le falla otro bueno los reorganizas y ya tienes en tu distancia enorme una sonda que es hecha a base de otras más pequeñas entonces el perfil de la misión sería primero hay que llegar en esos 25 años a 650 unidades astronómicas una vez allí hay que manejar para encontrar la imagen de la estrella del sistema extrasolar que queremos estudiar entonces se verán primero los dos en la copa de vino en la imagen izquierda que puse y eso se podrá ver eso cambia según la orientación se podrá usar para navegar hasta que tengamos enfocado el sistema entonces habrá que buscar después la imagen del extroplaneta esto requerirá trabajo previo desde tierra estudiando mucho el planeta el sistema extrasolar para predecir su órbita cuál va a ser entonces una vez tenemos alguna de las sondas usándola como referencia porque las distancias son tan enormes que si queremos calcular desde la tierra la posición de cada una va a ser muy complicado entonces tenemos una de ellas a lo mejor podría ir incluso sin maniobrar nada más hacer el paso por el sol que vaya recta y el resto se orienten a partir de esa una esa misma u otra que busque la imagen de la estrella y luego en posiciones relativas van buscando la imagen del extroplaneta concreto las observaciones científicas van a ser duraderas van a tardar un tiempo porque el anillo de Einstein que formamos el alineamiento es tan preciso que no va a ser del planeta entero va a ser de una zona del planeta va a verse muy ampliada y el resto tendrá menos magnificación entonces según la posición exacta del telescopio vamos a ver una región muy pequeña de la superficie ampliada muchísimo así que para hacer la imagen entera del planeta va a ver que está durante meses moviendo la sonda acompañando el planeta pero en una posición ligeramente distinta entonces cada observación va a tener un píxel del planeta si queremos 100% píxeles va a hacer falta 10.000 apuntados de la sonda por eso es una ventaja también tener varias así entre varias podemos acortar el tiempo total bueno la corona solar nos va a molestar así que si tenemos una por ejemplo que la hemos mandado recta sin maniobrar puede tener eso no ver el anillo de Einstein del sistema pero ver el sol la corona solar la luz zodiacal que llamamos que es la luz reflejada del sol en el polvo del plano de los planetas nuestros observamos eso se resta de la observación de la que sigue está buscando el planeta y tenemos datos mucho mejores luego hay que transmitir los datos a tierra esto se piensa que usando el propio espejo del telescopio como está apuntando hacia el sol pues con láser se podría comunicar entonces si tenemos un telescopio en tierra de más de 10 metros de diámetro parece que hasta 900 unidades astronómicas de distancia podría recibir la señal bien otra opción es en vez de mandarlas una vez todas las sondas que se vaya mandando sondas cada año cada año otro conjunto de sondas en la misma dirección así tendríamos unas 20 unidades astronómicas separando cada una de estos grupos y se podría transmitir mucho más datos porque cada una haría de repetidor de los datos del anterior y podría estar estudiando el sistema durante más tiempo porque cuando una ya se salga ya sea demasiado lejos para recibir datos suficientes la siguiente empieza a entrar en la región que nos interesa pero sería posible hacer en vez de tantos apuntados para ver el planeta a lo largo de años o meses podría hacerse con solo un apuntado o sea tenemos el anillo de Einstein podría hacerse solamente con una imagen reconstruir el planeta entero hay un estudio del año pasado que dice aquí vemos el anillo de Einstein de una galaxia y vemos cuatro puntos estos cuatro puntos corresponden al centro de la galaxia de detrás que tiene un agujero negro alimentándose es un quasar esto no se ha formado un anillo de Einstein porque la galaxia lente no es totalmente circular si veis son como dos galaxias juntas y esto es tienes elíptico entonces cuando la lente es elíptica lo de detrás puede formar cuatro imágenes en vez de un par o un anillo así que como el sol no es totalmente esférico sino que está algo achatado en planetas que estén cerca del plano ecuatorial del sol en el cielo puede ocurrir que cada punto del planeta forme cuatro imágenes del anillo de Einstein entonces si tenemos una imagen detallada de este anillo se podría reconstruir que hace falta para que cada punto genere todo lo que vemos aquí entonces a lo mejor aquí esta zona de desierto está más brillante y forma esto 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 y esto entonces se reconstruiría que eso está aquí con cada punto sería así entonces con técnicas de reconstrucción en principio con solamente un análisis del anillo de Einstein podríamos ver la imagen directa del planeta ¿qué pasa? solo están las estrellas que caigan cerca del plano ecuatorial del sol el telescopio es más grande porque necesitas solo la luz del anillo de Einstein como antes sino que tienes que ver detalle en él esto solo sirve para planetas que estén a más de 300 años luz de distancia porque si no esto de formar cuatro imágenes no ocurre formarían solo dos la corona solar nos molesta porque va a tener igual que en la imagen que he puesto antes va a tener más brillo por unos sitios que por otros y justamente lo que queremos distinguir es más brillo en el anillo de Einstein en unos sitios que otros así que va a haber que irse mucho más lejos para que la corona solar quede ocultada también y el anillo de Einstein pueda verse entonces ya para más adelante cuando nuestra tecnología sea mejor se pueda hacer a lo mejor con solo un apuntado reconstruir una imagen del planeta entero entonces los resultados científicos que tendrían con esta técnica serían primero las imágenes directas de los exoplanetas teniendo la imagen de la superficie podemos ver su geografía podemos ver si hay tectónica de placas la actividad interna que tenga va a determinar si tiene continentes o no podremos estudiar los patrones climáticos del exoplaneta si hacemos espectroscopía podremos ver señales de cuál es su composición en la superficie podrán buscarse signos de habitabilidad incluso vida en estos planetas pero no solo eso sino que este tipo de misiones contribuirán a nuestra tecnología para la exploración espacial porque claro primero antes de mandarla tan lejos esta tecnología para viajar 20 unidades aerónicas en un año puede usarse para estudiar los planetas galaxiosos y sus lunas objetos de cinturón de Kuiper pueden estudiarse de repente objetos que antes eran muy lejos a lo mejor un cometa ha pasado pero venía otro sistema solar y queremos estudiarlo pues mandamos con esta tecnología de hacer el sobrevuelo por el sol con la vela solar podemos cazarlo antes de que se vaya demasiado lejos así que esta tecnología no va a servir solamente para este objetivo ya sino que podrá utilizarse para muchas otras cosas y además si ciertas unidades astronómicas ya es espacio interestelar o sea podremos aprender a operar misiones en espacio entre las estrellas de cara a si en un futuro mandamos sondas que lleguen físicamente a un sistema solar cercano antes habrá que aprender a operar en el entorno con más radiación con menos energía con más necesidad de navegar con muchísima precisión a tanta distancia de la Tierra así que bueno este estudio del NIAC ya ha terminado hasta la fase 3 entonces a lo mejor si se selecciona en un futuro cercano una de estas misiones podría empezar a ponerse en práctica ya veremos de momento aquí dejo una referencia si queréis captura de pantalla esto es algo de lo que me he leído son documentos técnicos puede que sean demasiado complicados de leer pero ahí están y nada muchas gracias yo en redes estoy siempre con el nombre Dark Sapiens y eso es todo si hay preguntas muchas gracias Héctor pasemos entonces a la sección de preguntas ahí levanta la mano Henry nos ayudas con tu sí hola Héctor quería saber dónde podría como que encontrar más información aparte de la bibliografía que ya mandaste o si hay algún otro programa aparte del NIAC que esté haciendo este tipo de investigación la verdad es que esta investigación lleva décadas la primera referencia que puse es un libro de 2009 entonces aquí lo llaman proyecto focal en mayúsculas aquí está lo he puesto aquí arriba pero de todas formas en internet hay artículos científicos o sea artículos de divulgación científica que suelen contar esto también o sea buscar si buscáis cosas de solar gravity lens estudiar extroplanetas con lente gravitacional del sol cosas de ese tipo suelen salir artículos de divulgación en internet yo tengo pendiente poner en mi blog esto por escrito un artículo hace unos meses para la revista astronomía que es de España y cuenta todo esto en formato texto tengo pendiente poner en mi blog algo parecido pero si hay libros hay documentos técnicos hay en muchos niveles esto es en internet pues hay desde artículos de divulgación buscando en google estas palabras a los documentos que pongo aquí que esto ya son algunos son de 40 páginas de 80 páginas porque esto es la información técnica de cómo piensan desarrollar realmente la misión esto es mucho detalle el blog de Daniel Marín también tiene Eureka se llama tiene también algunos artículos sobre este tema en español pero si en principio buscando en google suelen salir cosas Javier nos es con tu pregunta ya primero que la charla muy chévere y de ahí a mí me salió una pregunta relacionada un poco más con con cómo podemos expandir un poco más este este concepto de las de usar lentes gravitacionales porque pudiéramos buscar objetivos en el espacio profundo para observar pero me resulta la duda que qué tan fiable puede llegar a ser el hecho de que actualmente conocemos un cierto modelo de la distribución de materia y de los cúmulos como tal en el universo y cómo la fiabilidad de este modelo puede afectar a nuestra a nuestros resultados y qué tan correctos serían estas medidas porque si hay ciertas regiones que no conocemos ciertamente su su densidad de materia y cosas así y quizá eso pueda afectar a encontrar un punto focal exacto que nos permita ver una imagen entonces quisiera saber si si podemos confiarnos de los modelos actuales de distribución sí bueno aquí el tema es que con el sol está bastante es mucho más sencillo que con el tema de galaxias entonces en el sol durante el viaje de 25 años hasta la distancia que sea necesaria en realidad va a haber que medir las cosas en situ o sea va a haber que buscar esta región mientras tiene lugar a misión entonces habrá se verá realmente cuando se haga esta misión hay que hacer algún ajuste porque la predicción teórica claro obviamente no tiene toda la información de hecho una de las cosas que se pueden estudiar con esto es ver con la aceleración que midamos que tengan estas ondas se podrá ver en una esfera interior hacia a esta distancia entonces la aceleración que midamos que tienen estas ondas para ver cuánta masa en forma de asteroides y cometas hay en la parte interna de la nube de Oort del sistema solar esto se ha usado por ejemplo en Saturno haciendo pasar la sonda Cassini en órbitas por fuera de los anillos y luego dentro de los anillos se vio la diferencia de aceleración que había y se calculó la masa aquí haremos al revés sabemos que hay asteroides y cometas en la nube de Oort y cuando tengamos ya atravesando esa región viendo el río de la galera porque está yendo hacia arriba escapando del sol podemos medir realmente cuál será esa distribución de masa en forma de cometas y otros objetos que todavía no podemos ver directamente ahora tenemos estimaciones pero con esta misión también servirá para medirlo realmente como es en cuanto a materia oscura y cosas así en realidad es tan poco densa que apenas apenas tendría influencia o sea habría más masa en forma de cometas asteroides y cosas de ese tipo que en materia oscura si la materia oscura son partículas o botón migas ¿te responde? Muchas gracias Héctor José ¿tienes una pregunta? Sí gracias Héctor por la charla solo una entendí muy no llegué entender muy bien no sé si cuando por ejemplo llegamos a esa región de un kilómetro que dijiste suponiendo que estamos ahí y lo que vemos en el anillo no entendí muy bien si eso o cuáles son las condiciones para que solo con una toma de ese anillo podamos reconstruir toda una imagen o si siempre es como necesario hacer las mediciones como dijiste o sea si es posible con una sola imagen reconstruir todo todo el exoplaneta vale vale pues voy a pasar a unas imágenes anteriores porque está la de la galaxia aquí estos dos vale normalmente cuando tenemos dos entes gravitacional más o menos la distribución vemos vemos dos imágenes de lo que hay detrás entonces todo lo que no esté alineado perfectamente vamos a ver una imagen aquí otra aquí si la lente no es circular por completo y si la el objeto detrás está muy muy cerca del centro veremos cuatro pero tiene que estar muy bien alineado entonces ¿qué sucede? cuanto más lejos el objeto de detrás más a ver es que claro esto hay que explicarlo con la teoría del ente gravitacional que esto lo hice en mi tesis hay una región que sería tener una forma como de estrellita de cuatro puntas que es básicamente si se proyecta esto en el objeto que quieras observar detrás dentro de esa región de cuatro puntas se ven cuatro imágenes y fuera de esa región se ven dos entonces cuanto más lejos esté el objeto de detrás esa región es más grande entonces para que ocurra con un extra planeta para que esa región sea suficientemente grande respecto al planeta para que se formen las cuatro imágenes tiene que estar el planeta a más de 300 en la distancia a ver esa es una de las condiciones planetas a 100 años luz no se forman las cuatro imágenes se forman como mucho dos entonces si tienes dos no sabes realmente no puedes reconstruir la imagen bien es a ver primero el sol tiene que estar achatado respecto a ese punto de vista así que primera condición no puede estar el sistema pues cerca del polo norte del sistema solar o el polo sur tiene que estar cerca del plano de los planetas para ver el achatamiento y que este efecto de formar cuatro imágenes ocurra luego más de 300 metros de distancia con el exoplaneta luego poder quitar el efecto de la corona solar porque si tienes más brillo por aquí que por aquí puedes pensar que es o la corona o es realmente una diferencia de brillo en el anillo de Einstein para quitarte la corona tienes que poner la misión más lejos en vez de 600 y pico unidades astronómicas tiene que estar a más de 2000 o más de 2300 entonces se complica todos los problemas de comunicaciones y de todo así que si esto serviría entonces para casos concretos pero no para todos entonces es un estudio que se hizo que es más difícil hacerlo pero en principio se podría o sea aquí se ve un poco la forma de estrella que tiene esa estructura que había dicho antes básicamente estos puntos de aquí han formado solamente dos imágenes en el anillo de Einstein entonces aquí tenemos menos posibilidad de reconstruirlo y estos puntos de dentro sí que han formado cuatro imágenes cada uno entonces lo reconstruimos mejor así que ya veis si solo se forman dos imágenes esta técnica no funciona y cuanto más cerca esté esta estructura de aquí se ve más pequeña en comparación con el planeta entonces menos puntos del planeta habrán tenido cuatro imágenes la mayoría solamente dos así que eso el planeta tiene que estar más lejos con lo cual nos llegará menos luz alejar más la sonda del sol con lo cual también nos llegará menos luz hay que todo más complicado pero bueno es una forma un cálculo teórico de que se podría hacer de esta otra forma si se dan las condiciones concretas no sé si queda bien explicado o sí muchas gracias bueno vamos con una última pregunta Vicente hola a todos mi pregunta es respecto a las velas solares y es la siguiente no sé si existe algún material preferido para realizar estas velas porque como se mencionó en la charla estas deben tener un peso debe ser bastante liviana así que aguantar bastante temperatura claro eso todavía se está investigando el material apropiado para hacer velas tan grandes tan ligeras y tan resistentes entonces hay otras precisamente el NIA que está financiando también investigación a lo mejor no solamente hacer velas tan grandes que el material podría desviar la luz en distinta dirección según la región de la vela entonces usando lo que se llaman metamateriales que se comportan con propiedades ópticas diferentes según como los hagan se podría hacer una vela que ayude más a maniobrar entonces a lo mejor no necesita ser tan grande pero si todavía es de las que requieren más investigación porque todavía no estamos en el punto de tener un material que sirva para todas estas cosas o sea es uno de los aspectos de la misión que está avanzando en los últimos años pero todavía nos falta un poco para llegar a las características que necesitamos te está viendo no sé si a lo mejor un grafeno con algún material reflectante pero el grafeno a lo mejor si se calienta mucho no aguanta entonces es explicación listo muchas gracias de nada bueno entonces con eso cerramos la charla de Héctor muchas gracias por participar aquí Héctor y vamos a dar paso muchas gracias gracias